¿Cómo ha cambiado el efecto de los programas sociales sobre el ingreso de los hogares durante la administración del presidente López Obrador? La semana pasada hablamos acerca de cómo cambió la contribución fiscal de los hogares durante la administración del presidente López Obrador y desmontamos el mito clasista de que los pobres no pagan impuestos. En esta nueva cápsula vamos a ver la otra cara de la moneda, cómo cambió la incidencia del gasto social en los hogares durante este sexenio. Para ello, echaremos mano de la misma estrategia que la cápsula anterior. Dividiremos nuevamente a los hogares en grupos de 10% ordenados de menor a mayor ingreso para ver cuáles hogares reciben más recursos en forma de programas sociales por parte del gobierno, ya sea en relación con su propio ingreso, así como en términos absolutos, es decir, en pesos. En relación con su propio ingreso, es posible advertir que el 10% de los hogares con menores ingresos reciben un mayor porcentaje. De hecho, esto sucede para todos los desiles de ingreso, es decir, a menor nivel de ingreso de los hogares, mayor es el porcentaje de su ingreso que reciben como transferencias y viceversa. Así, mientras el 10% más pobre recibió en 2022, en promedio, 13.8% de su propio ingreso, el 10% más rico recibió solo 1.7%. Todos los desiles de ingreso incrementaban el porcentaje que reciben como proporción de su propio ingreso, a excepción del 10% más rico, que, de hecho, disminuyó, aunque solo en 0.2 puntos porcentuales. El segundo desil de ingreso más pobre fue el que más lo incrementó en un punto porcentual, seguido por el cuarto con 0.9 puntos porcentuales. En general, las mujeres reciben una mayor proporción de transferencias hechas por los programas sociales que los hombres, y el porcentaje de transferencias también sigue el patrón de disminuir a medida que su ingreso aumenta. Así, para el 10% de las mujeres que pertenecen a los hogares más pobres recibieron transferencias equivalentes al 14.1% de su ingreso, mientras que para los hombres de este mismo tipo de hogares fue de 13.5%. En el caso de las mujeres que pertenecen a los hogares más ricos, el porcentaje de sus ingresos que reciben como transferencia fue de 1.8%, mientras que, en el caso de los hombres que pertenecen a este mismo tipo de hogares, fue de 1.6% de su ingreso. Respecto al monto de las transferencias monetarias en términos absolutos, es decir, en pesos, en general también siguen el criterio de progresividad, es decir, que reciben más los hogares de menores niveles de ingreso. No obstante, esto no sucede para el 20% más pobre que reciben una cantidad menor que los deciles 3 al 6. Esto se debe a que, por los lugares de marginación y lejanía en los que se encuentran algunos de ellos, a veces no hay banco. De ahí la importancia de consolidar la cobertura territorial del banco de bienestar. Así, los hogares del primer decil de ingreso recibieron 643 pesos mensuales en promedio por concepto de programas sociales. Los del segundo decil, 726 pesos. Los del tercer y cuarto decil, 732 pesos. Los del quinto, 705 pesos. Y los del sexto, 652 pesos. Los hogares que pertenecen al 10% más rico recibieron, en promedio, 488 pesos al mes. Como en el caso anterior, todos los hogares recibieron un incremento de 2020 a 2022 por concepto de programas sociales. En promedio, este incremento fue de 147 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!